Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas más por acá. El día de hoy, como pueden ver, les traigo un video un poquito diferente, o bueno, no tan diferente. Es un video que he hecho anteriormente en el pasado y es de pintarme el cabello aquí con ustedes. Si ustedes dieron el título del video o en el primer punto del video, pues ya se imaginarán de qué color me lo voy a pintar. Pero también les he hecho un video de estos anteriormente. No sé si ustedes me siguen desde hace tiempo, si no me siguen desde hace tiempo. Por acá les dejo el link del video cuando me estuve pintando el cabello morado. Porque yo me lo he pintado morado, verde y rosado anteriormente y la verdad es que a mí me encantó, me fascinó. Pero eso sí, en aquel entonces yo tenía el cabello casi que platinado, pero bien maltratado. Porque al descolorarte tanto el cabello y sobre todo cuando quieres hacerte el cabello platinado, pues el cabello se tiene que maltratar mucho. Tienes que decolorártelo demasiado y eso maltrata el cabello. Yo prácticamente ya tengo, puedes decirles como tres decoloraciones en el cabello. Tres o cuatro. Y eso me lo he hecho yo sola en casa, no es de que yo fui a un lugar a hacérmelo ni nada. Yo me lo hice sola y la verdad siento que me ha quedado bastante, bastante bien para yo hacérmelo, para no ser una profesional en esto del cabello. Así que si quieren ver cómo me lo he hecho, pues los invito a que me sigan en mi canal de vlogs. Porque como les digo, en mi canal de vlogs, por lo general comparto con ustedes un poquito más de otras cositas. Entonces síganme por allá, pero también se los dejo aquí en pantalla por si quieren ver cómo ha sido mi proceso o cómo fue que yo me descoloreé el cabello aquí en casa. Yo solita, sin la ayuda de absolutamente nadie. Así que se los dejo en pantalla también. Pero bueno, como siempre antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir acá al botoncito que está allá abajo, que dice suscribir. Prendan un comentario y las notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Y bueno chicos, ustedes me verán así, sin maquillaje, sin absolutamente nada, con ropa del gimnasio. Porque así es como he estado durante el día y no sentí que fuese necesario maquillarme y arreglarme y todo eso. Porque de todos modos me tengo que lavar el cabello, me tengo que bañar. Entonces para qué voy a maquillarme o para qué pues me voy a poner el pintón. Entonces por eso es que me ven así y pues me ven nada de maquillaje. Y durante todo este video me van a ver sin absolutamente una bota de maquillaje. Porque por supuesto el día de hoy vamos a estar jugando con mi cabello. Como les decía al principio, yo ya tengo varias descoloraciones en el cabello. Ustedes lo más probable en los videos me vean mi cabello como bien caramelo. Pero honestamente en persona se ve un poquito más claro de lo que se ve aquí en los videos. No sé por qué será eso, la verdad no tengo idea. Pero sí, en persona es un poquito más claro de lo que se ve en videos. Y bueno, si lo tengo todavía un poco oscuro, por supuesto yo siento que para que el resultado me salga como yo quiero, tendría que descolorármelo otra vez. Pero honestamente no quiero, ya quiero dejármelo reposar un poquito. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo a ver cómo me queda con el cabello así como medio claro. O sea, tengo algunas tonalidades como más claras, algunos mechones más claros y algunos que son más oscuros como caramelo y eso. Y lo más probable es que los mechones caramelos no me agarren mucho. Pero bueno, dije, vamos a hacerlo, vamos a hacer la prueba. Si llega a salir bien, pues bien. Si no llega a salir bien, pues bien también. Bien, y pues ya para la próxima, pues ya sé que tendría que descolorármelo. Y pues a lo mejor les hago también un video de cómo me lo descoloro yo en casa. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo estuve comprando este tinte que se llama Metallics de la marca Swords Cups. Este nombre siempre me ha costado un poco decirlo. Y este es el Sakura Pink. Es un rosita bien clarito, bien pastelito. Lo cierto que va bastante como que con este top, que por cierto, se recordarán de este top. Es de la marca Jalara. Tengo un cupón de descuento si están interesados en el top. Así que vayan, chequense por allá las cosas que tiene esta marca Jalara. Bastante ropa bonita deportiva. Este, como les digo, es el M84 Sakura Pink. Este es un rosado bien clarito. En la parte de atrás dice Tips. O sea, te da algunos tips y te ponen como diferentes tipos de colores de los cabellos y de cómo te va a quedar. Por supuesto, estos son cabellos que son un poquito más claros. Pero también estoy viendo este que dice Dark Blonde. Que Dark Blonde significa como que un café medio amarillito. Pero viéndolo aquí en caja, pues se ve algo así. Y por acá también dice, dile adiós al cabello aburrido. Y bueno, vamos a ver entonces. Vamos a empezar a mezclar, a hacer toda la mezcla. Y pues a ver cómo nos sale este cabello. Adentro de la cajita tenemos por acá el Color Cream. Que es la crema con color. Y tenemos el agua oxigenada. Para personas que no saben, nosotros en Venezuela le decimos agua oxigenada. Coméntenme ustedes allá abajito cómo le llaman a ustedes el agua oxigenada. Porque sé que en diferentes países lo llaman diferente. Y yo no lo voy a estar usando en este potecito. Porque siento que se me hace más cómodo cuando lo mezclo aquí en esta taza. Entonces tú lo puedes hacer, depende de cómo a ti se te haga más fácil. Pero como les digo, a mí se me hace mucho más fácil siempre hacerlo en tacita. Así que voy a estar echándolo aquí. Como pueden ver, la crema pues no tiene absolutamente nada de color. No sé si de repente luego cuando le coloquemos el agua oxigenada se vaya a cambiar. Pero por mientras ahí pueden ver que es totalmente blanco. No sé si pueden ver que al final se ve como cafecito. Si lo pueden notar. No sé, bien raro. Pero bueno, vamos a echarle entonces todo el agua oxigenada. Algo que me gusta de estos kits es que tú ya prácticamente sabes la cantidad que tienes que usar. No tienes que estar pesándolo y adivinando y todo eso. Entonces eso es chévere. Lo que sí no sé es que si esto sea lo suficiente para mi cabello. Vamos a mezclar esto bastante bien. No sé qué tanto lo puedan ver. Es un poquito difícil porque la cámara está para arriba. Miren ahora que lo estoy mezclando se está poniendo más. Bueno, no es que se está poniendo más. Se está poniendo rosadito. Miren qué bonito. Un rosita pastel. Me encanta. Está divino. Ve qué bonito. Si lo pueden ver, está espectacular. Ahora sí, vamos a entonces a pasar a lo divertido. Estuve cambiando la franela o lo que cargaba puesto porque por supuesto no lo quiero manchar. Y bueno, también me solté el cabello, ¿ven? Así es como yo lo tengo aquí en este tipo de luz como que se nota un poquito más. Pero sí pueden notar que tengo algunas tonalidades como más claritas y otras más oscuras. Y esto es normal, esto siempre siento que pasa. Porque ya ven que los cabellitos o el pelito de aquí atrás es como mucho más finito que los de aquí. Entonces siempre queda como más clarito. Voy a poner los guantes. Espero esto me alcance. Yo digo que pues a lo mejor y sí. ¿Saben qué? Mejor me voy a buscar unos guantes de goma porque estos hacen mucho, mucho ruido. Y siento que mi micrófono luego atrapa como que mucho el ruido del micrófono. Ahora sí, me cambié los guantes. Miren qué bonito tono salió esto. Entonces bueno, vamos entonces a cómo queda esto. Y bueno, espero y sí me alcance el producto. Yo siento que está como muy clarito para mi cabello. Yo siento que a lo mejor un fucsia me hubiese servido un poco mejor que esta tonalidad. Porque está muy pastel, muy, muy clarita. Pero como les dije chicos, esto es para ponerlo a prueba. Si no llega a servir, pues ya para la próxima me lo decoloro un poquito más. Y a lo mejor pues usamos un fucsia a ver qué tal. A lo mejor me gusta colocarlo un poco e ir esparciéndolo con los dedos para que así de esa manera pues me alcance, ¿me entienden? Y también para que entre en los lugares. Porque a veces cuando lo colocamos así solamente colocamos por fuera nada más. Y también te doy en cuenta que el producto está como bien fuerte. Mis ojos se me están poniendo llorosos. Yo creo que este video va a ser un fail. Yo siento que no me voy a agarrar nada. Nada, nada, nada. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Este lado. Vamos un poco. Y sacamos otro poquito por acá. Prefiero ir colocando de a poco en el cabello. Y luego si me llega a servir el producto vuelvo y repaso. Porque prefiero que sea así a que me eche mucho y luego ni siquiera me alcance ni un poquito para terminar el cabello. Entonces es mejor como que primero colocar un poco y luego si hace falta pues colocamos otro poquito más. ¡Listo! Ahí está. Me alcanzó completico pero siento que me hubiese gustado como que utilizar un tubito y medio para como poner extra producto en el cabello. Porque honestamente no me alcanzó absolutamente nada. No sobró absolutamente nada para colocarme como un poquito extra. Pero si pueden ver que se está poniendo un poquito rosa. Entonces vamos a ver, voy a esperar unos 30 a 40 minutos a ver cuando me lo lave. Y pues por supuesto les muestro el resultado. No tengo las esperanzas muy altas porque como les digo pues no tengo el cabello extremadamente claro. Pero bueno, no está nada malo probarlo y aparte esto es algo que es temporal, no es algo que es de por vida. Entonces me voy a colocar un gorrito y me lo voy a estar dejando por unos 35-40 minutos. Y bueno chicos, así fue como quedó el cabello. Como ustedes pueden ver el cabello me quedó como medio bronce, como rojizo. Pero a la misma vez sí se ve el color medio rosado, sobre todo en las partes de adentro. Porque en las partes de adentro como les estaba comentando tiene partes más claras. Entonces tiene como que está como medio rojizo, como bronce. Y a la misma vez se ve como algunos reflejitos rosaditos. Entonces díganme ustedes qué les pareció, les gustó, les pareció bonito. Coméntenme. A mí personalmente me gustó. Yo pensé que iba a ser un fail totalmente, que no se iba a ver absolutamente nada. Pero miren, no sé. Es que estoy así más alejada para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor con el reflejo de la luz. Personalmente me gustó. Obviamente me encantaría que fuese más claro. Pero sin embargo no me molesta el cabello así. Creo que me lo voy a seguir haciendo. Es más, ya me compré, ya me ordené un acondicionador. Que yo siempre utilizo para darle color a mi cabello si quiero. Para seguir manteniéndomelo. Así que coméntenme ustedes allá viejito qué piensan. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Me encantaría leer su comentario porque a mí personalmente me gustó. Pero bueno chicos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme un día más. Gracias por acompañarme a esta locura. Si les gusta videos así, por favor no olviden dejármelo saber allá abajito. No olviden regalarme un like. Seguirme a mí en mi canal de vlogs. En mi canal de cocina. En mi página de Facebook. Y en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! Miren chicos, aquí les muestro afuera cómo me quedó el cabello. Porque en el baño, obviamente se ve un poquito más oscuro porque también está nublado. Porque va a llover, pero miren que sí se ve como medio con reflejito rosadito. Muy lejano por ahí, pero se ve. Así que así fue como me quedó. ¡Gracias!